La película comienza cuando vemos a nuestro protagonista, llamado Kirk, practicando sus líneas de conquista para que su exnovia Marnie regrese con él. Uno de los amigos de Kirk, llamado Steiner, le dice que no debería volver con Marnie, ya que esta es una persona tóxica. Su otro amigo llamado Jack le dice que Kirk es como un perrito adorable, a las cuales las chicas les gusta ver y acariciar solo por un momento, y que por eso ninguna mujer lo considera para tener una relación. Además, Jack le dice que, si quiere volver con Marnie, debería mentir y decirle que se ha acostado con cientos de chicas durante los dos años que estuvieron separados. En la siguiente escena, vemos que Kirk ha invitado a Marnie a su casa para pedirle que regrese con él. Sin embargo, Marnie le dice que tiene un novio nuevo, el cual se llama Ron, quien los mira atentamente, mientras come una bolsa gigante de comida chatarra. Esto deja desconsolado al pobre Kirk, rechazado y falto de amor. Vemos a Kirk trabajando como personal de seguridad en el aeropuerto. Cuando de repente, Kirk ve a lo lejos a una bella muchacha, de hermosa cabellera rubia, y entonces, nos enteramos que la hermosa joven se llama Molly y está a punto de abordar un avión. Cuando el jefe de seguridad trata de que Molly se quite la ropa para ver si trae algo escondido, Kirk sale en su defensa, diciendo que eso no es necesario. Molly le agradece a Kirk y se apresura a abordar su vuelo. En el avión, Molly se da cuenta de que ha olvidado su teléfono en el área de control. Entonces, su amiga Patty le dice que no se preocupe, y entonces marca el número de Molly para ubicar el teléfono. Kirk contesta la llamada y le dice a la chica que él tiene el teléfono de Molly en su poder. Molly se siente aliviada y como agradecimiento, la hermosa chica invita a Kirk a un evento que está organizando para que pueda entregarle el teléfono. Un nervioso Kirk acude al evento acompañado de su amigo Devon. Kirk se encuentra con Molly y le devuelve el teléfono. Entonces, la hermosa muchacha le agradece y le dice que tiene que seguir atendiendo el desarrollo del evento. De repente, la distraída hermana de Molly, llamada Katie, choca contra Kirk y este derrama su bebida sobre el director del museo de arte, donde se está llevando a cabo el evento. Entonces, el furioso hombre ordena que Kirk y su amigo Devon sean expulsados del museo. Al enterarse de lo que acaba de pasar, Molly se siente apenada y para compensarlo, Molly invita a Kirk y a un amigo más, a un juego de hockey al día siguiente. Cuando Kirk y Devon les cuentan a sus otros amigos sobre la invitación de Molly, estos comienzan a decir que la hermosa muchacha está interesada en Kirk, solo que éste hasta ahora no se da cuenta. Entonces, Kirk dice que una chica tan hermosa como Molly nunca se fijaría en un chico como él. De pronto, la exnovia de Kirk le recuerda que se avecina el gran viaje familiar de la familia de Kirk y la atrevida muchacha le dice que, durante el tiempo que fueron novios, la mamá de Kirk se ha vuelto una de sus mejores amigas. Así que, Marnie le dice que le gustaría asistir al viaje con su nuevo novio Ron, insinuando que Kirk no asista al viaje para que ella pueda sentirse cómoda, a lo que el tonto muchacho accede. Al día siguiente, Kirk y Molly la pasan genial durante el partido de hockey y Molly le dice al amigo de Kirk, Steiner, que la acompaña a comprar algunas bebidas. Al quedarse solos, Patty se acerca a Kirk y le dice que Molly está interesada en él, lo cual deja a Kirk totalmente sorprendido. Al día siguiente, Kirk sale a jugar bolos con sus amigos, y el joven todavía se mantiene incrédulo de que una chica como Molly pueda estar interesada en alguien como él. Y justo en ese momento, Kirk recibe una llamada telefónica de Molly, y para su sorpresa, Molly lo invita a cenar por la noche, dejando al nervioso chico aún más desconcertado. En la siguiente escena, vemos a Molly junto a su amiga Patty, comprando un vestido para su cita de esta noche. Patty le dice a Molly no entender por qué quiere salir tanto con el torpe joven, además agrega que Kirk ni siquiera es su tipo de hombre. Patty continúa diciendo que sospecha que a Molly le interesa Kirk, porque tal vez él no la dejará con el corazón roto, como lo acostumbraban a hacer sus apuestos exnovios. Molly sonríe y asienta con la cabeza, y las dos chicas continúan haciendo las compras. Por la noche, Kirk y Molly salen a cenar, y a pesar del nerviosismo de Kirk, la cita se desarrolla de manera amena. Sin embargo, para mala suerte de Kirk, el joven ha elegido un atuendo similar al de los meseros del restaurante. De pronto, Kirk ve que una pareja ha dejado una bufanda sobre una de las mesas. Entonces, el preocupado joven se levanta, y va al encuentro de la pareja, y les entrega la prenda. Pero para su sorpresa, la pareja le ofrece una propina, pensando que Kirk es uno de los meseros. Cuando Kirk regresa a la mesa, el exnovio de Molly, llamado Cam, aparece en el restaurante, y se sienta en el sitio del tímido joven, y además, al ver a Kirk vestido como los empleados del restaurante, Cam le pide que le traiga un platillo. Luego, Molly le dice que Kirk es su acompañante. Entonces, Cam le dice a Kirk que la hermosa muchacha solía ser su novia, y luego de esto, Cam se marcha, dejándolos solos. Después del incómodo momento, los dos jóvenes caminan juntos por la calle, y Molly le confiesa al chico, que dejó su carrera como abogada, para abrir su propio negocio como organizadora de eventos, ya que es lo que en realidad ama. Luego, la joven le dice a Kirk que le cuente algo sobre él. Entonces, el chico le dice que pensaba ir a la universidad, pero desafortunadamente, a su padre se le ocurrió utilizar el dinero de su fondo universitario para instalar una piscina en su casa. Y ahora no le queda otra opción que trabajar en el aeropuerto como personal de seguridad. Molly le dice que dentro de él debe tener algún sueño, y entonces Kirk revela que, al trabajar en el aeropuerto y ver despegar a los aviones todos los días, le encantaría convertirse en un piloto profesional. Molly sonríe y le dice que debería intentarlo. Kirk deja a Molly en su hotel, y la joven le dice que la pasó muy bien, y de pronto los dos jóvenes se dan un tímido beso. Al día siguiente, Kirk les dice a sus amigos que ha invitado a Molly a cenar con su familia. El día del almuerzo familiar, la familia de Kirk se encuentra desconcertada, al ver a su perdedor hijo con una mujer tan hermosa. Además, la ex novia de Kirk, Marnie, también se encuentra cenando con la familia. Y las cosas se ponen peor para Marnie, cuando la mamá de Kirk invita a Molly al viaje familiar. Marnie pierde el control, y le deja en claro a Molly que ella solía ser la novia de Kirk. Después de la cena, Molly lleva a Kirk a su apartamento. Ambos comienzan a tener una conversación profunda sobre sus planes, y sobre su posible futuro juntos. Entonces, Molly se monta sobre el nervioso muchacho, y comienzan a besarse. La bella chica comienza a sobar su cuerpo contra el de Kirk, y entonces, el abrumado joven explota en sus pantalones. Justo en ese momento, los padres de Molly tocan a la puerta, y entonces Kirk decide retirarse apresuradamente del apartamento, dejando a Molly confundida. Al día siguiente, Marnie se aparece, y le dice a Kirk que está enterada de su ruptura con Molly, y además, le revela que está dispuesta a darle una segunda oportunidad para volver juntos. Sin embargo, Kirk la rechaza. El joven está preocupado, ya que dejó plantados a los padres de Molly, por lo cual, la muchacha ahora no le devuelve las llamadas. Sus amigos le dan ideas de cómo solucionar su problema, pero finalmente, su amigo Devon le dice que la única forma de tener a Molly de regreso, es hablar personalmente con ella. Los amigos se enteran que Molly está organizando un evento para la Fuerza Aérea, así que, Kirk y sus amigos deciden acudir a dicho evento. Cuando Kirk se reúne con Molly, la joven lo regaña por haber abandonado su apartamento abruptamente, sin siquiera haber saludado apropiadamente a sus padres. Al no quedarle otra opción, Kirk le confiesa que acabó en sus pantalones prematuramente cuando ella se subió sobre él. Esto hace que Molly comience a reír descontroladamente, y la bella joven finalmente lo perdona, y ambos se reconcilian dándose un apasionado beso. Molly le dice a Kirk que su hermana está a punto de cumplir 21 años, y todavía no ha decidido qué hacer con su vida, así que a Kirk se le ocurre que, ya que Molly se dedica a organizar eventos, debería hacerle una fiesta de cumpleaños a su hermana, lo cual Molly piensa que es una excelente idea. Durante el cumpleaños de la hermana de Molly, Cam se le acerca a Kirk y comienzan a hablar amenamente. Cam se disculpa por haberlo confundido con un mesero la otra noche, y además, éste le confiesa que Molly es una chica genial, pero que como toda persona, tiene un defecto, dejando con esto intrigado a Kirk. Más tarde esa misma noche, Molly lleva a Kirk a su apartamento, y cuando comienzan a acercarse más físicamente, Kirk comienza a sentirse inseguro por su delgada figura, entonces Molly trata de animarlo, y le dice que ella tampoco es perfecta, así que le enseña el pequeño defecto que tiene en sus dedos. Kirk esperaba encontrar un defecto más grave en Molly, ya que el joven hasta ahora no entiende por qué una mujer tan bella como Molly querría estar con alguien como él. Esto desencadena en una pelea entre los dos, y Molly acusa a Kirk de ser una persona insegura, lo cual hace que Kirk abandone el apartamento. Al día siguiente, vemos a los amigos de Kirk trabajando en el aeropuerto, cuando de repente, Kirk se acerca acompañado de Marnie, y les anuncia a sus amigos que ha vuelto con la joven. En un intento de salvar la relación de Kirk, Steiner llama por teléfono a Patty, y le dice que traiga a Molly al aeropuerto. Luego, Steiner se sube al avión, y le dice a Kirk que merece ser feliz junto a Molly, y además, le aconseja que se aleje de Marnie, ya que ésta no lo ama. Steiner le dice a Jack, quien trabaja en el departamento de mantenimiento, que detenga el avión, para que Molly pueda encontrarse con Kirk. Dentro del avión, el piloto anuncia a los pasajeros que ha habido un pequeño desperfecto mecánico, y que deben abandonar el avión hasta nuevo aviso. Molly y Steiner corren hacia el avión, mientras que Kirk abandona la aeronave. Kirk y Molly se encuentran en la sala de espera. Al estar nuevamente reunidos, Molly finalmente confiesa haber aceptado salir con Kirk, porque pensó que, al ser una persona más sensible, no la lastimaría como sus otros novios. Además, agrega que no le interesa que Kirk tenga un trabajo mal pagado, o que no sea un piloto profesional, como su ex novio Cam. Entonces, Molly le pregunta si quiere volver con ella, y entonces Kirk acepta. Luego, los dos jóvenes enamorados se abrazan y se besan apasionadamente. Meses después, se ve a Kirk junto a Molly preparándose para abordar el avión que los llevará a su viaje de vacaciones. Sin embargo, el joven le tiene preparada una sorpresa a la bella muchacha. Kirk le dice que acaba de sacar su licencia de piloto, dejando con esto sorprendida a Molly. Ambos jóvenes abordan la nave, y entonces, vemos a Kirk piloteando el avión, el cual los llevará a su destino. De pronto, el avión despega, y vemos como los dos jóvenes enamorados se pierden en el hermoso atardecer. No olvides suscribirte y activar la campana para ver más videos como este. Gracias por mirar feliz en minutos.